Y llegó el momento de llevarse la compra de nuestra buena gente de Selectos, óyeme. Selectos y Clorox, limpieza que te llena de satisfacción total con los productos que puedes contar. Hoy destacamos a Mistolín con irresistibles fragancias de Alegra Tu Día. Fragancias de larga duración con el poder de Clorox, tu aliado en tu hogar y hecho en Puerto Rico. Selectos, más artículos al mejor precio, 100% de aquí, 100% Boricua. Yo tengo aquí preparada a Lidia. Lidia, ¿cómo está? Vaya al micrófono. Lidia, vaya aquí al micrófono. ¿De qué polo viene, Lidia? De Yabucoa. De Yabucoa, oye. Se quedó solamente el alcalde de Yabucoa. El único. Ahí está. Saludo al alcalde allá. Buena gente, buena persona. Oye, Lidia, yo necesito que usted... Coge el carrito ahora, Lidia. Dele para adelante y para atrás. Mire, yo necesito que usted, Lidia, empuje ese carrito y llegue exactamente a la marca. Lidia, déle para adelante y para atrás para que vea cuánto pesa. Está pesadito, Lidia. Yo necesito que usted le empuje bastante durito para que caiga aquí. Si llega aquí, usted se lleva la compra para su casa. ¿Está bien? Ayabucoa. Ok. Preparada, Lidia. A la cuenta de tres, Lidia. Lidia a la una. Lidia duro. Lidia a las dos. Lidia a las tres, fuerte. Lidia, viene duro, duro. Ahí viene. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y, 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 sí. ¡Sí! ¡Míralo ahí! ¡Quedó, Lidia! ¡Felicidades! ¡Qué bueno, Lidia! Se llevó la compra para Yabucoa. Así que, muchas felicidades. ¡Qué bueno que está con nosotros! Mira quién está ahí. ¡Dímelo, Mago! ¡Que vamos a hacerlo hoy! Dímelo, 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 dímelo. Llegamos, llegamos con la magia. Llegamos con la magia. Me encanta, Mago. Llegamos con la magia. Mira, Ale. Ajá. Hoy voy a utilizar un paño. Mira, hola. Lidia, hola. Saludos. Hola. Hola. ¿Todo bien? Ah, está bien. ¿Cómo lo hice? Estás igual que Judy, que se me metió en el medio. Ahorita ahí. ¡Vago! Ale, un pañuelito, examínalo. Un pañuelo rojo. Sí, que es rojo, que es común. Como las camisas de mi amigo Yabucoa. Algo especial y nada por el estilo. Una botella, Ale. Examina la botella. Permítame el pañuelito, si quieres. Examina la botella. Botella. Botella común y corriente. Botella ahí. Regular. Tranquilo. Verifica que no tenga un espacio abierto, que no esté dividida en algún lugar. No hay nada, ¿no? Una botella normal. Señala en cámara, que yo esté inseguro que tú estás examinando esa botella al 100%. ¿Estamos claros? Ok, estamos claros. Entonces, voy a tapar la botella. Mami, no te me caigas. Espérate, dame un break. Espérate. Ok, 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 ok. ¿Dónde es que vamos? Mago, dame un break. Dale, dale, dale. Ok, mira. Una botella vacía, examinada por Alex. Un pañuelo rojo. Espérate ahí, mami. Mira, hoy no voy a utilizar mis cartas, no voy a utilizar mis cartas. Vamos a quitarle la tapita al pote. Voy a poner la botella vacía dentro del pote de papita. La voy a tapar. Alex, ponle tu mano encima. Ponle tu mano encima. Ajá. Pap. Ahí está. Uno le hace siempre pap. Pap. Ahí, ¿verdad? Claro. Con efecto de sonido. Ajá. Ok, Alex, una botella vacía, cerrada, dentro de un pote de papitas pringos. Ajá. Entonces, un pañuelo rojo que fue examinado por ti. Sí. Alex, yo voy a poner el pañuelo rojo dentro de mi mano, que se vea claro en casa. A la cuenta de tres voy a soplar el pañuelo y el pañuelo se va a desaparecer por arte de magia. ¿Qué? ¿En serio? Mira, atrás dicen, tengo que ver esto. Ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Bien pendiente, todo el mundo en casa. Pañuelo color rojo dentro de mi mano. Mira, mira, mira. Alex, tú que estás cerquita, Alex, mira. Lo voy a hacer lento. El pañuelo dentro de mi mano. A la cuenta de tres soplos. Bien pendiente. Una, dos y tres. Y el pañuelo. ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? El pañuelo se desaparece. Usualmente a la gente aplaude. Gracias. Estamos aquí para mago. Estamos aquí porque... Mira, ok, pero espérate. Mira qué interesante. El pañuelo se desaparece. Sí. Pero el pañuelo viaja por el aire. Se mete dentro del pote de papita. Y no solo que dentro del pote de papita, sino que dentro de la botella vacía. No, no puede ser. Porque yo no he sacado la mano de aquí. Este truco sí que no sale hoy. No sale hoy. Alex, tú primero que nadie. Yo puse la mano ahí y después dices pap. Exacto. Pero fue justo en el pap que pasó la magia. Alex, levanta la mano. Levanta la mano. No, no, no. Levanta la mano. Alex, y tú si quieres, primero que nadie. Mira. Mira, Alex. No. Dentro de la botella. Dentro. Dentro. Dentro de la botella. Alex, cógela y saca el pañuelo tú mismo. Cómo lo hizo, cómo lo hizo. Gracias por ese aplauso. Mira. Un beso para todos ustedes. Cómo diantre lo hizo. Mira, tengo alguien que se está riendo a calcajada del truco. Ajá. Sí, lo está disfrutando. Déjame verlo. Se está gozando a calcajada. Espérate. Tano, ¿te gustó el truco del mago? Te quiero, te quiero. Aquí llegó la princesa. Adiós, pero mira. Los personajes que llegaron del Comic-Con. La pasaron bien allá en el Comic-Con. Cuéntame. Batman. Batman. Sí, todo bien. Pues la pasamos bien. Ustedes tienen una fundación. Héroes Reales de Puerto Rico. Cuéntame, ¿qué ustedes hacen? Pues miren, nosotros nos dedicamos a ir a hospitales y escuelas. Muy bien. Vamos así disfrazados. También tenemos alianzas con la policía de Puerto Rico, con bomberos. Estamos yendo a llevar charlas. Vamos a hospitales, como les mencioné. Estuvimos en Comic-Con con Ellie Foundation, que es una entidad con un niño con distrofia muscular. Y estuvimos apoyándolo. Ese tipo de eventos es lo que hacemos. ¿Dónde los podemos conseguir? Pues miren, nos pueden conseguir a través de Facebook, Instagram, estamos en TikTok, al 787-410-4995 y con gusto vamos donde sea. Preséntame, entonces aquí está Thanos, ¿verdad? Aquí está Thanos. Batman, Spider-Man, seguimos. Está Spider-Man, está la princesa Jasmine, está Harley Quinn, tenemos aquí una brujita, mis chicos también que se visten, tenemos a Normari, tenemos a su hija, todos se visten, hasta los más pequeños. Muy bien, usted me presta este... Con eso mete la Tano. ¿Tano? Está bien, esa es broma. Gracias muchachos por estar con nosotros y ahora, J.D., lo que todo el mundo está esperando, el Sábelo Todo, última semana clasificatoria en la competencia por 12.222, porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participes. Así mismito es, ya están listas las parejas para hacer las diferentes preguntas del Sábelo Todo, se calienta más. El Sábelo Todo de Puerto Rico gana. Bueno, ya esto se está acabando. Hoy tengo cinco parejas que ellos han estado jugando durante todo este tiempo y una pareja de ustedes hoy se elimina de la competencia. ¿Qué significa esto? Que el que tenga menos puntos hoy de las cinco parejas esté eliminado y los demás siguen jugando conmigo el miércoles. ¿Ok? Así que es importante la puntuación de hoy porque ya comenzamos a jugar de vida o muerte. Madeline, al micrófono, buenas noches. Buenas noches. Presénteme nuevamente, anda con Jennifer. Con Jennifer, sí. ¿Y ustedes son? De Ponce. De Ponce, ¿y qué son ustedes? Ah, yo soy madre de... A usted la mamá de Jennifer. Sí. Muy bien, de Ponce, madre e hija. Muy bien. Y entonces aquí tengo a Juan. Juan, ¿cómo está? Saludos, todo bien, gracias a Dios. Presénteme, ¿con quién anda? Estoy con mi esposa, Lensi, y somos de Eloisa. Muy bien, muy bien. Ya ustedes han estado aquí. Ustedes, bueno, todos están aquí porque ganaron la final semanal. Y acá tengo a Limaris. Buenas noches. Sí, buenas noches. Limaris, ¿de dónde vienes? De Cagua. De Cagua. ¿Y quién es Cristian? Mi hijo. ¿El nene, el nene? Sí, mi bebé. Muy bien. Bienvenido nuevamente. Aquí tengo... Yuneli. Yuneli. Yuneli, ¿andas con quién? Con mi hermana. Nelizet. Mi mamá, no, mi mamá. Ella dice que es tu hermana. Sí, igualita. Puedes decir que es tu hermana, puedes decir que es tu hermana. Muy bien. Y entonces, Nachali, ¿cómo estás? Bien. ¿Ustedes vienen de qué pueblo? De Yauco. ¿Y andas con quién? Con mi mamá, Lim. Con mami. Muy bien. Me puede decir que es tu hermana. Mira, están ahí. Muy bien. Bueno. Atención. Ya se está acercando la final por el gran premio de 12.222. Madeline, si te ganan los chavos, ¿qué vas a hacer con ellos? Bueno, pagar algo, por lo menos, y algo para la casa. Deuda. Muy bien. Sí. Y Juan, ¿y Juan, qué va a hacer? Y Juan, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Para ayudar a mi papá. Juan le pasó el micrófono a la esposa, tú sabes que cómo es. Libari, ¿qué va a hacer con el dinero? Si gana 12.222. Pues el pronto para poder tener nuestra propia casita. Ah, eso está muy bien. Y usted, Yuneli. Repartirlo al vecino, a mi papá y a mi mamá. No, mentira, no. Para los estudios y para lo que haga falta. Muy bien. ¿Y Nachali? Para saldar los gastos de la universidad y dividirlo como a mí. Muy bien. Comenzamos. Buena suerte. Necesito silencio total en el estudio. Recuerden que ya estamos ya a la final. Necesito que todo el mundo silencio total. Está seguridad ya ready y preparada. Vamos a comenzar. Recuerden que cada uno, luego que termine la pregunta, van a tener 15 segundos para contestar antes de 15 segundos. Buena suerte. Madeline y Jennifer. Comenzamos con ustedes. Esto se está acabando. ¿Quién será el ganador o la ganadora? La familia ganadora. Vamos a ver. Quiero que todo el mundo juegue en su casa. Así que necesito que el público se mantenga en silencio. Estamos en cero todo el mundo. Nachali y Arlene. Ok. Jennifer y Madeline están primero. Nelisset y Juliet. Segundo. Limari. Cristian. Ok. ¿Cómo está el tablero? Muy bien. Estamos ready. Necesito que todo el mundo se mantenga en silencio porque ya estamos a punto de entregar el premio mayor de 12.222. Comenzamos. Nachali y Arlene. Vamos al mambo. Sábelo todo. Primera pregunta. ¿Cómo le llamaban al prócer puertorriqueño José de Diego? A. El caballero de la raza. B. El libertador del Caribe. C. El padre de Boriquén. Tiempo. La C. La C. Y eso es incorrecto. Era la A. El caballero de la raza. Nelisset, vámonos. ¿Quién es considerado como el padre de la patria en Puerto Rico? A. Santiago Iglesias. Pantín. B. Pedro Alviso Campo. C. Ramón Emeterio Betance. Tiempo. La C. La C. Y eso es correcto. La C. Ramón Emeterio Betance. Limar y Cristian, vámonos. ¿Cuál de los siguientes próceres fue uno de los fundadores de la revista de las Antillas en marzo del 1913? A. Miguel A. García Méndez. B. Luis Lloren Torres. C. Rosendo. Matienzo Sintrón. Tiempo. La C. Sé que la C. Y eso es incorrecto. Vámonos. Juan Carlos. En el año 1909 se publicó el libro Ensayos Libertarios. ¿Quién fue su autora? A. Julia de Burgos. B. Felisa Rincón de Gautier. C. Luisa Capetillo. Tiempo. La C. La C. Correcto. Luisa Capetillo. Vámonos. Jennifer y Madeleine. Francisco Oyer fue el único pintor puertorriqueño y latinoamericano en influir en el desarrollo del arte. A. Impresionista. B. Manierista. C. Gótico. Tiempo. A. La A. Continuamos, Jardín, Nachali. Vámonos. En marketing digital, ¿cómo se le denomina al proceso de selección, depuración y desarrollo del contenido que se compartirá con la audiencia? A. Conversión de contenido. B. Curación de contenido. C. Gamificación de contenido. Tiempo. La A. La A. Incorrecto. En marketing digital, ¿cómo se le denomina a los fragmentos de datos que se le albergan en el navegador luego de que un usuario ha interactuado con determinadas páginas? A. Cookies. B. Copies. C. Leads. Tiempo. Tiempo. La B. La B. Y eso es incorrecto. Y Marge y Cristian, vámonos. En marketing, cuando hablamos de, nos referimos al público o clientes ideales que pretendemos impactar. A. E-commerce. B. Influencer. C. Target. Tiempo. La C. La C. La C. Y eso es correcto. Muy bien, seguimos. Juan, Juan Carlos, vámonos. ¿Cuál de las siguientes palabras también se puede utilizar para el término hashtag? A. Keyline. B. Etiqueta. C. Banner. Tiempo. La B. La B. Correcto. La B. Vámonos, Jennifer. Madeline. ¿Qué término aplica mejor la siguiente definición? Una conferencia, taller, seminario o exposición virtual que emula una reunión presencial ya que todos los usuarios pueden interactuar entre sí. A. Webinar. B. Blog. C. Call to Action. Tiempo. A. La A. Y eso es correcto. Seguimos. Vámonos. ¿Cuál es la capital de Belice? A. San Pedro. B. Plasencia. C. Belbopan. Tiempo. La C. La C. Y eso es correcto. Muy bien. Seguimos. ¿Cuál es la capital de Armenia? A. Kapan. Kapan. B. Ereban. C. Gabar. Tiempo. Tiempo. La B. La B. Correcto. La B. Limar y Cristian, vámonos. ¿Cuál es la capital de Kiribati? A. Taragua. B. Eita. C. Piqueniveu. Tiempo. ¿Cuál es la capital de Nigeria? La A. La A. Correcto. La A. Seguimos. Juan Carlos. Lenzi. ¿Cuál es la capital de Nigeria? A. Ibadán. B. Abuya. C. Lagos. Tiempo. La A. La A. Incorrecto. Jennifer y Madeleine, vámonos. ¿Cuál es la capital de Senegal? A. Saint Louis. B. Rufisque. C. Dakar. Tiempo. La C. La C. Correcto. Seguimos. Nachali. Arlene. ¿Cuál de los siguientes platos proviene de la gastronomía griega? A. Souflaki. B. Fayai Eleni. C. Sevapi. Tiempo. La C. La C. La C. Y eso es incorrecto. Ir a la A. Próxima. Nelly C. Nelly. Vámonos. La Tom Yum es una de las sopas más famosas de la cocina A. Tailandesa. B. Ucraniana. C. Vietnamita. Tiempo. Ella dice que la A tailandesa y eso es correcto. Estas finales están Limaris y Cristian. Vámonos. El blanco es un plato muy popular en la cocina húngara. A. Chepelinay. B. Gulash. La C. Nochi. Tiempo. La B. Ella dice que la B. Y eso es correcto. Continuamos con Juan Carlos y su esposa Lenzi. Vámonos. Buena suerte. ¿Cuál de los siguientes platos es originario de Honduras? A. Cuy asado. B. Choripán. La C. Montucas. Tiempo. La A. La A. Y eso es. Incóndenco a la C. Jennifer y Madeline. Vámonos. La Pachamananca. La Pachamanca es un plato típico de la gastronomía de A Chile, P Perú, C Uruguay. Tiempo. Perú. 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 Y eso es correcto. Seguimos. En qué país está el volcán Santa Ana, A, Nicaragua, B, Honduras, C, El Salvador. Tiempo. Tiempo. La A. La A. Incorrecto. La C, El Salvador. Vámonos. ¿En qué océano se encuentra la fosa de Tonga, A, Índico, B, Pacífico, C, Atlántico. Tiempo. La A. La A. Incorrecto. Eres sencillo. Cristian y Limaris. Vámonos. En qué continente se encuentra el lago Natrón, cuyas aguas son saladas, África y América hacia Asia. Tiempo. La C. La C. Incorrecto. Juan Carlos. Y Lensi, acaba de culminar el tiempo, vamos a culminar la ronda. Juan Carlos Lensi, ¿en qué país se encuentra la ciudad de Salzburgo, Alemania, B, Rumanía, C, Austria? Tiempo. A. A. Incorrecto. Jennifer y Madeline. ¿En qué país se encuentra la isla de Ometepe? A Costa Rica, B, Nicaragua, C, Guatemala. ¿En qué país se encuentra la isla de Ometepe? A. A. Incorrecto. Se acabó el tiempo. La que tiene menor puntuación lo es Nachalí y Arlín. Vamos a darle un fuerte aplauso, que llegaron hasta aquí. No pudo ser. Gracias, Nachalí y Arlín. Espero que les hayan pasado bien. Pero ustedes son los que pasan este miércoles a la próxima ronda. Excelente, Arlín. Gracias, Nachalí. Nos veo el miércoles. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Este es Puerto Rico, gana. Ya estamos en la final. ¿Quién se llevará a los 12.222? Por ahí vienen los ventanas en show, J.D.